Don Elin, en cuanto a la iniciativa de Calles para la Vida, ¿en qué afecta esto para bien a la sociedad costarricense y qué está haciendo el Consejo de Seguridad Vial atinente a una iniciativa similar a esta que se está proponiendo? Nosotros como Consejo de Seguridad Vial y formando parte de la OISEBI, por ejemplo, hemos venido aplicando políticas y conceptos, por ejemplo, donde lo que buscamos es pacificar las carreteras. Y este elemento, de hecho, es muy importante porque se ha demostrado que la velocidad efectivamente manda. Don Elin, ¿y proyectos propios que esté fomentando el Consejo de Seguridad Vial en esa misma línea? De hecho, el Consejo de Seguridad Vial, dentro de los aprendizajes de la pandemia, tomamos la iniciativa de generar conectividad a través de ciclovías. Vamos a generar una ciclovía que va desde Pavas y que se va a conectar con las de San Pedro y Curriabat. Todos los proyectos, de hecho, están concatenados desde el inicio y por eso el Consejo va a hacer aportes a los que ya existen. Incluiremos también a la Municipalidad de San Prados y algunas calles de San José que efectivamente vamos a intentar dentro del proyecto ensanchar los espacios para los peatones también. No. No.